Te fuiste de mi vida y ahora estoy mejor Haberte dado todo, ese fue mi error Hoy vienes de rodillas a pedir perdón Yo ya cerré la puerta, aquí no hay compasión Mucho hueco, pasé en esta vida por tener tu amor Que mal patea, yo soy mucho equipo pa' meterme a un gol Yo que pensé que esto era para siempre mal a mí otra vez Que gonna what, aquí no vuelvas más gonna por favor Y aquí estás, quién iba a pensar que podías llorar Solo estás, a ti ya no te quieren ni tus papás Ya verás, voy a llamarla a ella Para que se dé cuenta La verdad Del man con el que está 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 Es un charlatán Él es un atrevido que nunca te ha querido Porque siempre me viene a preguntar Que a mí cómo me ha ido Qué lindo ese vestido Y siempre me da like en Instagram Siempre jugó conmigo Pero ese es el destino Y le llegó el momento de pagar Es hora de que te hagas hombre Y madures ya Mucho hueco Pasé en esta vida por tener tu amor Qué mal patea Yo soy mucho equipo pa' meterme a un gol Yo que pensé que esto era para siempre mal a mí otra vez Que gonna what, aquí no vuelvas más gonna por favor Y aquí estás Y aquí estás ¿Quién iba a pensar que podías llorar? Solo estás A ti ya no te quieren ni tus papás Ya verás Voy a llamarla a ella Para que se dé cuenta La verdad Del man con el que está 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 El que la se la paga Del man con el que está